¡Suscríbete! 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 Te voy y te dejo libre Con su manera Y se nos lo hizo Buscarás otros amores Para saciar Y si te encuentras un hijo Que sea como yo En Cuba lo querrá Vaya Los amigos Soltenes y compromisos Y mira los hombres Y mira los hombres Y sin compromiso Te olvido de este hombre Que siempre la quiso Soltenes y compromiso Y no me hizo Y no me hizo Soltenes y sin compromiso Y mira los hombres para la niña Soltenes y sin compromiso Anda Soltenes y sin compromiso Soltenes y sin compromiso Sollenes y sin compromiso Soltenes y sin compromiso Soltenes y sin compromiso ¡Gracias! ¡Gracias!